no pero de quillao nosotros sabe que nosotros estamos en vaina de nuevo nosotros estamos de lo que estamos ya en a nivel de a nivel de almuerzo ustedes no saben esa palabra no porque es un así como lo ve un chico es un chico universitario y nosotros estamos como aquí ahora llegó la hora del papel la hora del moro para recargar la batería y darle para el estudio vamos a bendecir la comida quién bendice la mesa papá dios te damos gracias por darnos estos alimentos y nada que tú sea que bendiga cada uno de estos frutos para que nos hagan de bien a cada uno de nosotros bien papel papel time papel time